Hola, mi nombre es Naomi, yo toco el violín y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una canción para repasar dónde van nuestros dedos del arco. Así que vayan buscando sus arcos y dice así. Pulgar doblado debajo, índice recostado al lado, corazón y anular en el talón, meñique arriba trepado. La voy a cantar una vez más, pero ahora lento. Y dice así. Pulgar doblado abajo, índice recostado al lado, corazón y anular en el talón, meñique arriba trepado. Así que es muy importante que nuestro pulgar siempre esté doblado, redondito. Entonces queremos que el pulgar esté entre los pelos del arco y el metal. Así que vamos a colocarlo justo en el medio de esos dos doblados. El índice no va a ir derecho, va a ir recostado un poco hacia su lado izquierdo. Entonces, corazón y anular. Si ustedes tienen un símbolo en su arco, podemos tratar de tapar ese símbolo para que los dedos estén siempre tocando el talón. Y el meñique trepado arriba del arco, siempre redondito. Es como si fuéramos a hacer una media luna con nuestro meñique. La voy a volver a cantar una última vez. Pulgar doblado abajo, índice recostado al lado, corazón y anular en el talón, meñique arriba trepado. Espero que la hayan disfrutado.